Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Jorge Frías, con toda la información para los capitanes de pesca. Exactamente, ya estamos en las 21 minutos con Jorge Frías, a quien estamos saludando. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido, buen lunes, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buenas noches, un placer saludarte. Igualmente. Bueno, ¿por dónde andan los temas de los capitanes de pesca en este análisis que hacemos semanalmente y que después por supuesto tendrás tu espacio para escucharte en torno a lo que ha sido este resultado electoral? Pero nos gustaría, como siempre, arrancar por las actividades que realizan así desde la entidad que vos presidís. Bueno, como sabés que estuve unos días de descanso, ya retomando las tareas habituales, estuve unos días en Mar del Plata tomando contacto con los compañeros de la comisión y con obligaciones que por así me obligaban a estar y emprendí un viaje hacia la Patagonia. En este momento me encuentro en Puerto Rawson y retomando la tarea para tomar contacto posible con los compañeros, relevar la actividad, sostener y revalorar el trabajo de cada una de las delegaciones, tomando contacto con los administrativos y algunos amigos y capitanes que siempre colaboran y nos acompañan en la gestión de cara a emprender la segunda parte del año con la actividad, como ya te he contado anteriormente, concentrada en la pesca del langostino y con la expectativa de que las capturas se mantengan y bien, mantener la actividad justamente activa, ¿no? Bien. Pesca del langostino que en general, digamos, le están calificando como positiva a ustedes, ¿cómo se está desarrollando? No, sí, altamente positiva. La riqueza del mar argentino permite que hoy la abundancia sea una abundancia del langostino, sea un atractivo especial para todo el sector empresario y para los compañeros que tripulan los buques. Esto ha hecho que una gran parte de la flota que opera habitualmente en la ciudad de Mar del Plata es el trasladar a los puertos patagónicos. Esto es bueno porque de alguna manera da un reflejo más claro que, sin lugar a dudas, de alguna manera, antes o después, la flota, la actividad pesquera va a tener que trasladarse a la Patagonia. Hace muchos años que vengo manifestando que el Mar del Plata es el puerto más importante de descarga de productos pesqueros, pero no es la provincia de Buenos Aires el sector marítimo de mayor pesca. Las pesca, las mayores capturas de las distintas especies se realizan hace muchos años al sur del paradigma de 42 y esto obliga a que los buques hagan navegaciones muy largas, tanto para llegar a la zona de pesca como para retornar al puerto de Mar del Plata. Y bueno, decía tarde o temprano, la logística y el interés del sector empresario tendrá que hacer un análisis profundo de considerar establecer la actividad concretamente en los puertos patagónicos, lo que, de alguna manera, va a revitalizar la actividad en estos puertos, ¿no es cierto? Lo que genera esta actividad es trabajo. El producto fresco es el que mayor aporte de mano de obra en tierra genera y teniendo los buques en esta zona, obviamente, los viajes van a ser de mayor contingencia, tanto en cuanto la explotación sea razonable. Esto depende, obviamente, de otros actores que tienen responsabilidades sobre esta actividad, como son la subsecretaría de pesca, con la asesoría del Instituto Nacional de Investigación Pesquera, el NIDEP. En fin, bueno, habría que pensar en una, lo he dicho también en otras oportunidades, el futuro de la pesca está en la protagonia, sin lugar a dudas, y habrá que pensar cómo se refunda esta actividad. Refundar la industria pesquera es lo que está haciendo falta, con profundidad, y, bueno, esto es el panorama, por lo pronto, de manera desordenada, sin una planificación, pero se está trabajando en la captura del langostino con mucha abundancia, la mayor cantidad de la flota está en la búsqueda de este producto, así que ese es el panorama pesquero en la actualidad. Bien, y digo, por las razones que estás explicando, el futuro de la pesca es en la Patagonia. ¿Cómo está preparada, más allá de la injerencia que deberán tener los organismos correspondientes y demás del cual ya hiciste mención, cómo están preparados los puertos, cómo están preparados los buques, cómo está preparada la Patagonia, precisamente para que, con el paso del tiempo, uno piense casi exclusivamente en la pesca en esa zona del país? Bueno, realmente no están preparados, porque hay que tener en cuenta también que esto de la abundancia del langostino fue algo natural, porque aún los técnicos y científicos no han sabido explicar claramente el porqué de la abundancia, más allá de que se puede especular con las extracciones que se realizan, con las capturas excesivas sobre la merluza, que es el depredador natural del langostino, esta es la especulación más simple que se puede hacer, pero lo cierto es que no hay una explicación técnico-científica de lo que ocurre, pero mientras tanto, el sector, la industria, aprovecha el recurso que está para capturarlo, y bueno, de hecho lo hacen, pero no está pensada aún cómo desarrollar esto que planteo, por eso en algunas oportunidades he hablado del comanejo, de la coparticipación, del enfoque ecosistémico en cuanto a las capturas, qué significa, ni más ni menos que todos los actores que intervienen en esta industria tengan voz y voto y participación y podamos desarrollar en una mesa una estrategia planificada para que esto sea un cambio con éxito, y el enfoque ecosistémico que corresponde a los técnicos y científicos, biólogos, significa que se piense la manera de extraer un producto, pero teniendo en consideración todos los otros productos que acompañan, todas las otras especies, en el mar argentino las especies están mezcladas, tanto en tamaño como en especies mismas, entonces esto amerita que se hagan las cosas bien planificadas y con esa visión de extraer un producto natural, pero también conservarlo para que perdure el tiempo. Esto no se logra, al momento no hay reacciones de los organismos que corresponden, entonces obviamente los puertos no están preparados para recibir esta transformación, esta mutación o traslación de los buques hacia los puertos patagónicos, que de hacerlo generarían extracciones de manera más rápida, y debería pensarse en la logística para que si bien la generación de trabajo en los puertos patagónicos va a crecer, no se deje de hacer llegar productos a los puertos de la provincia de Buenos Aires, porque allí hay trabajadores que también necesitan seguir desarrollando una actividad. las conserveras, las procesadoras, los fileteros, hay que tener todas estas consideraciones, por eso hay que sentarse en una mesa con todos los actores para tener la consideración de cada uno de ellos, de cada uno de los mismos, para desarrollar una procesión. No se puede estar financiando una actividad productiva, como era la artesca, con planes sociales o con aportes transitorios, hechos que han ocurrido recientemente en la provincia de Buenos Aires, a los efectos de sostener la falta de trabajo que está padeciendo principalmente el puerto de Mar de Placa. Digo, teniendo la posibilidad de despedir un producto y generador de trabajo y generador de ganancias para todos los sectores, no tener la suficiente inteligencia y capacidad para organizar esto, desplotar un producto y que sea útil a todo el sector. Tal cual, porque aparte, bueno, el sur, más allá de que por allí tiene trabajos como los petroleros y otros sectores, digamos, orientados a desarrollarlo casi exclusivamente en esa zona, por supuesto que esta sería una actividad que daría una importante demanda laboral, mucha gente que por allí en la Patagonia no la está pasando bien por falta de trabajo y demás, con el conocimiento correspondiente y con el aprendizaje correspondiente se podría sumar a esta actividad, ¿no? Claro, de eso se trata, el sector patagónico vive de dos o tres industrias y en parte también del Estado por los empleos que aquí hay en ese sentido, o sea que dependen de los distintos gobiernos, pero el petróleo, la minería, el campo con las ovejas, pero la pesca son fundamentales en este sector, los ingresos son altos, la generación de movilidad laboral es importante, lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los productos que se descargan aquí, salvo el puerto de Rawson, en Chubut, son congelados y los productos que llegan congelados a tierra no generan mayor puestos de trabajo en tierra, sí el fresco, por eso decía que productos que no sean específicamente en el caso del langostino se podrían extraer en la zona patagónica y llegar con mayor rapidez a los distintos puertos, pero para esto se deben tener que sentar los distintos gobiernos para poder llevar adelante esta idea, ¿no es cierto?, de que los empresarios perdonen, pero para esto hay que acondicionar los buques, para esto hay que tener en cuenta los costos de los puertos patagónicos que son altos, habrá que tener en cuenta el tema impositivo, fiscal, del sector empresario y también del trabajador, entonces todo lleva a la necesidad de trabajar en una mesa, repito, donde cada uno ponga su posición y bueno, si el objetivo es optimizar una actividad tan productiva como la pesca, el único camino es tener toda la información para tomar la decisión necesaria, proyectarlo en el tiempo, eso sin lugar a duda, pero se puede hacer, estamos convencidos de nuestro sector que esto es posible, nosotros desarrollamos una actividad extractiva, somos pescadores, con lo cual por lo menos quienes navegamos no tenemos mayor inconveniente en trasladarlo de un puerto a otro, o en muchos de los casos mudarnos incluso con familias al lugar donde está el trabajo, porque así es este trabajo, el pescador va detrás del pescado, pero la parte del sector de tierra es un poco más complejo, porque quien haya desarrollado su vida familiar en un puerto a Mar del Plata y hoy lo encuentre a mitad de su vida laboral quizás con hijos estudiando y algunas otras complejidades que tienen las distintas familias, puede ser que no se puedan trasladar, pero bueno, esto hay que ir proyectándolo, pero también hay que ir capacitando a los trabajadores que viven en los puertos patagónicos que no tienen la pericia para el procesamiento del pescado, ¿no es cierto?, o por lo menos para recibir masivamente un producto estaría faltando mano de obra de calidad y bueno, hay que trabajar en ese sentido. Está claro. Bueno, Jorge, ¿cómo analizás las elecciones de ayer? Está claro que no es una elección definitoria, pero ¿cómo viste el resultado electoral y en definitiva la expresión de la gente de ir a votar y el resultado, digo, que al menos tenemos por estas horas? Bueno, en principio, sin lugar a dudas, celebrar la posibilidad de estar en un Estado democrático que nos permita más allá de las distintas ideas, o de los distintos conceptos, de las miradas, de las ideologías, de las tendencias o formaciones, poder elegir democráticamente esto de ese para resaltarlo absolutamente. En el segundo lugar, la foto es un país que quiere desarrollar, un país que quiere evolucionar, pero que no lo hace en el orden que debiera ser, por eso se vive observando estos desentendimientos, un hecho electoral que tenga una complejidad, que existía hasta tantas horas de la noche para el contenido de los votos, las previas en cuanto a las chicanas que se hacen los candidatos, genera todo este tipo de incertidumbre, de esta idea de no volver a pasado y querer cosas nuevas, pero al final, en la práctica parece que todo sigue siendo lo mismo, pero que se hacen muchas cosas distintas, pero para seguir haciendo lo mismo. Esto es lo que yo puedo observar, porque si no estas cosas de confusiones, de desentendimientos, de prolijidades, no debieran pasar. Tantas listas, cantidad de listas, distintas formas, candidatos y demás, es algo desordenado, ¿no? Y creo que lo que más influye también son los cambios generacionales. Hay un sector joven que ya tiene participación electoral concreta y que tiene una idea y una visión de la vida distinta a los que ya pasaron la mitad de la vida, por así decirlo, ¿no? Y esto hace muy difícil poder encontrar un norte para llegar a esa unidad que permita despegar a un país que quiere crecer. Pero en ese desorden va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil y sí creo, esto lo digo por los resultados, ¿no? Resultados que no se pueden establecer, cuando muchos piensan que va a pasar algo, termina pasando lo contrario. En fin, lo que sí veo como para resaltar es la voluntad participativa, sin ninguna duda. Y sí digo, Marcelo, que me parece que eso de que no se votaba lo que era tan importante, para mí no está así. Sí, obviamente en lo que es a la cuestión política se votó mucho, se juega mucho, porque desde las estrategias políticas los resultados de ayer mueven los tableros para un lado y para otro, así que yo soy convencido que ayer se jugó mucho, lo que se votó fue muy importante, pero que tiene que servir para provocar el cumplimiento de algunas promesas que no han sido cumplidas y para que los partidos que pretenden conducir este país redoblen sus esfuerzos en busca de proyectos concretos y terminando con las críticas del pasado e insistir con hablar más de lo que pasó, de lo que se hizo, lo que dejó de hacer, cómo se le hizo y cómo se lo dejó de hacer y realmente lo que nosotros estamos esperando es que se lleven adelante proyectos a largo plazo muy concretos, pero también que el día a día sea tenido. Clarísimo, sí, sí, tal cual. Como siempre, Jorge, un gusto charlar, hablar de los temas naturalmente que abarcan a tu gremio y otros que van surgiendo en la charla para tener distintas reflexiones. Un saludo para todos, como siempre, para todos los capitanes y las capitanas, ¿no? ¿Cómo vienen de capitana? Algún día estaría bueno hablar con alguna capitana, ¿no? Bueno, nosotros contamos con dos compañeras que transitaron la cubierta de los buques y terminaron el puente, pero una de ellas creo que está realizando otro tipo de actividades y otra se ha jubilado, ha llegado a su tiempo de jubilación, así que ya no está en la actividad. Mira, es una, bueno, es una actividad muy dura y por lo general muchas compañeras que logran acceder a los títulos de los capitanes terminan trasladándose a navegar en el río, con lo cual cambian de gremio porque el gremio que representan los capitanes que navegan en los ríos son otros y en la pesca, en la asociación de capitanes de pesca, pero en el río hay otros que representan a los trabajadores, entonces se trasladan a hacer una navegación más tranquila en el río y no abandonando el mar. Está claro. Bueno, un saludo también para ellas, para esas dos, para la jubilada y para la otra también. Un abrazo, Jorge. Gracias, un abrazo. Un cariño, gracias.